Buenas noches, soy Silvana Recalde. Fui parte del evento HackerFem 2022. Estuve compartiendo acerca de marketing tecnológico para humanos, donde estuvimos conversando abiertamente sobre la gran necesidad del uso de tecnología, el marketing permanentemente como condimento creativo para poder vendernos, vender lo que producimos y humanizarnos. Poder entender que es muy necesario volver a ser humanos, volver a compartir los espacios en familia, volver a compartir los espacios entre grupos para poder abrazarnos. Espero poder haber contribuido. Estoy muy contenta de poder disfrutar este espacio maravilloso creado por todo un grupo de personas que pudimos a través de esto aprender y ayudar a otros a entender este mundo maravilloso del marketing tecnológico para humanos.